hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior trayéndoles un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo presentando este radio ranger modelo rci 63 f fc4 este rayito es de nuestro compa el de los lentes carrera 1028 el halibut y este radio va a andar haciendo ruido por la parte norte de california estas son las modificaciones que le hicimos a este aparatito como pueden ver en la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 25 llamadores de entrada 6 música de fondo y dos presentaciones personalizadas hay para nuestro compa hollywood en la parte de enfrente del radio tenemos el set de perillas con punta roja aquí los podemos ver de igual manera en la caja de llamadores tenemos el control del volumen con su punta roja una barra de led audio rítmica con iluminación led roja en la parte de abajo encontramos este ventilador con iluminación led y lo podemos ver encendido y podemos ver de igual manera el reflejo como tiene todo un anillo de color rojo en la parte inferior del amplificador este ventilador es para ayudar a mantener el amplificador fresco ahora sí vamos a escuchar algunos de los llamadores y las presentaciones de igual manera las músicas de fondo con las que cuenta este radio aquí en esta parte podemos encontrar los controles para seleccionar los 25 llamadores diferentes de este lado podemos encontrar estos tres botones que controlan las músicas de fondo seis músicas de fondo en total el control de las luces tiene tres efectos en medio apagado arriba un efecto y abajo otro efecto de la barra en los laterales podemos encontrar el modo ruleta de la música de fondo y de los llamadores de entrada este modo hace que cada vez que presionamos el micrófono va a sonar una melodía diferente vamos a empezar con las músicas de fondo y esta es la música de fondo número uno esta es la música de fondo número dos esta es la música de fondo número tres esta es la música de fondo número cuatro y esta es la sexta y última música de fondo y esta es la sexta y última música de fondo este es el modo ruleta lo encendemos de igual manera encendemos la barra de led y aquí podemos ver el modo ruleta ahí vemos cómo va cambiando cada vez que presionamos el micrófono y esas son las músicas de fondo ahora vamos a escuchar algunos de los llamadores de entrada y este es el número uno el número dos el número tres el número cuatro el número seis aquí en estos dos últimos que voy a presentar son las presentaciones personalizadas de nuestro compa Hollywood y esta es la presentación número uno en el año 2070 viajando a más de 300 kilómetros por segundo audio de miles de watts de potencial desde otra galaxia desde otro planeta al planeta tierra ¿me ves o no me ves o no me ves para quitarme los lentes carrera? ahí está la primera presentación y esta es la segunda vamos a escucharla y seguimos transmitiendo y saludando y saludando a toda la Unión Americana y a toda la República Mexicana desde el norte de California importando la unidad 408 de los quemarradios internacionales sintoniza la señal de 1028 el Hollywood y ahí está la muestra de las presentaciones personalizadas y algunos de los tonos con los que cuenta esta caja de llamadores en total tenemos 25 entradas seis músicas de fondo sus botones para el modo ruleta los cuales también se pueden combinar el ventilador con luz LED roja las perillas al frente este es el rayito de nuestro compa Hollywood espero que les haya gustado no olvides darle like, comentar y compartir yo soy el Junior de MrXVShop hasta la próxima